El día de hoy tuvimos la presentación de los Squidcraft 2 Lo que más importa creo yo de la presentación eran los participantes Ya nos han revelado todos y amigos tenemos muchas sorpresas por comentar Ya que he resumido todo el directo de Rubius junto a Comanche y también a Ale 4 Así que no olvides suscribirte a este canal, dejarme tu buen like Para mantenerte informado en estos 6 últimos días antes que comiencen los Squidcraft 2 Recuerda suscríbete y ahora si sin más que decir comenzamos En principio el directo comienza con un agradecimiento especial a los Betataster Para los que no sepan quienes son estas personas pues son los que se encargan de probar los juegos Antes de que salgan de forma oficial, o sea estos 200 Betataster Han probado todos los juegos que tendremos en Squidcraft 2 Y que estos funcionen correctamente ¿no? Seguimos Bueno, también por cierto nos enseñan el trailer de los Squidcraft 2 Pero antes de eso el directo pues comienza con Ale 4 mencionando que eran 200 participantes en Squidcraft Había gente que quería que iban a ser más, que iban a ser 300, que podrían ser 400 Pero no, los juegos han sido probados para que los usen pues al máximo 200 participantes Además según Twitch este evento Squidcraft 2 es el evento más grande En esto refiriéndonos a invitados Nunca ha habido un evento de Twitch Rivals que tenga 200 participantes ¿no? Bueno, repito, agradecen a los Betataster que fueron las personas que probaron los juegos de Squidcraft 2 antes que salieran de forma oficial Y ya como menciono presentan el trailer, aquí he tomado algunas capturas Aquí podemos ver pues a Juan, a Quackity, a Noni Como que los están capturando ¿no? Miren, fíjense, están así en camillas Y los están llevando en estos autos Los llevan en estos autos Y yo me imagino que los llevan a los juegos Aquí podemos ver a los guardias Que bueno, están pendientes supongo de cada uno de los participantes y de todas las salas Aquí podemos ver como el guardia Habrá de los participantes Y que les dará una segunda oportunidad para estos Squidcraft 2 ¿no? Luego aquí vemos a los participantes corriendo en aquel desierto Que ya mostré en otro video anterior El desierto que, por cierto, está ubicado en Estados Unidos Pero eso lo mencionaré más adelante Es un desierto de Estados Unidos Y aquí está amigos, Squidcraft 2 Luego de esto, luego de que Ale 4 presente El trailer y todo ese tipo de cosas Aparece pues Rubius y Comanche Presentándose, Rubius vuelve después de sus vacaciones en Japón Así que bastante guay ¿no? Y como digo, Rubius menciona que hay sorpresas Pero que no mantengamos el hype muy alto ¿no? Porque obviamente no va a ser PewDiePie o Mr. Beast Por ejemplo Seguimos Comanche dice que no esperen también que esté alguien como PewDiePie ¿no? O sea Lo que mismo dije Lo mismo que yo dije O sea, PewDiePie no se directo desde 2016 Así que Es muy raro que PewDiePie pues haga directo Después de 7 años O sea, bastante raro Y bueno Proceden Bueno aquí está el chap de Rubius El cual pues está dando Nombres de quienes pueden ser los posibles participantes Que De los Squidcraft 2 ¿no? Por ahí podemos ver por ejemplo Sprint Podemos ver Mariana Raptor Farfa Carr Hay uno pone De broma Messi O sea, muchos nombres random ¿no? Ah, y aquí bueno Ale 4 presenta también O bueno Creo que fueron Rubius y Comanche A los actores de voz En este caso pues Seguro Hay más de un nombre conocido Y también Estos mismos actores de voz También hay actores de voces ingreses Porque estarán Traduciendo ¿no? Para los Angroparlantes que participen en este evento Bueno Aquí está la lista de participantes Aún no revelada Bastante guay Y increíble ¿no amigos? Y bueno Lo que van haciendo Bueno Aquí tenía que leer el world Lo que van haciendo aquí Es presentar a los participantes Yo he apuntado a algunos Pero Como Empezaron a mencionar rápido a cada uno Y no me dio tiempo a apuntar a todos Pero bueno Entre ellos pues Tenemos aquí a Chocas A mi Mintuntun79 A Reborn A Pugidos Sugus Sugus Susana Master Sensei Pato Ali Gameplay Rodesee Cherazade MR Barca Gamer Misa Sinfonía Comanche Rubios Amogran Y aquí me dice Que Rubios Menciona Que han creado un sistema Para que los ingreses Puedan jugar Los Squidcraft Escuchando todo En su respectivo idioma Luego siguen llamando Por ejemplo Está por aquí Necolull Hongarnizo Raptors CH14 Brunengar 8 Y aquí dice que Rubios Menciona que no quería Hacia aquí hacen una pausa Y Rubios menciona que no quería Hacer los Squidcraft 2 Pero que Comanche le llamó Y Comanche ya había preparado Muchas cositas Y esto le convenció a Rubios Para Seguir con el proyecto De los Squidcraft 2 ¿No? O sea Rubios quería que este evento Fuera cada cierto tiempo No quiere que sea cada año Por ejemplo quería En dos años Pero Comanche hizo Un gran trabajo Que lo convenció Para que lo hicieran Lo más pronto posible ¿No? También está bueno JH Jarinja 3 Alexby J.Corko Creo que es de este Farfadox El Mariana Y bueno Hay muchos más ¿No? Aquí yo voy a estar Enseñando en pantalla Amigos Los participantes Que han ido revelando Durante todo el directo Y bueno La verdad que Están potentes ¿No? Entre ellos Los que a mí Más personalmente Me dejaron sorprendido Obviamente fue Germán Garmendia Yo O sea Primero enseñaron a Lenay Y ya cuando enseñaron a Lenay Tú dices Oye Si está Lenay Pues va a estar Germán O sea Mira aquí está Sapnap El de El de La comunidad agro parlante Aquí está por ejemplo XQC Vamos a seguir viendo Ah Aquí está por ejemplo Moise Critical Y bueno Ahí vamos viendo ¿No? Ah por cierto Presentaron Auron Aquí pues no participa Porque Comanche dijo Que por respeto Iba a dejar el nombre De Auron Porque es parte ¿No? De Skullcraft Pero esto no quiere decir Que él participa ¿No? O sea Es algo que Debemos saber Que Auron Fue apuntado Simplemente Porque Pues Es parte del evento Ayudó A Comanche Y a Rubios Con esto Pero Pero No participa No han dejado ahí Por respeto Punto No participa Eso sí Si participa Beijing Que eso sí me dejó sorprendido Bueno aquí se ve borroso Pero Por ejemplo Ahí está Agente Maxo Ciron López By Virus Al Capone Y este Germis ¿No? Algo así se llama Ahí se dio Juan Aquí Hacen una pausa Ale 4 Hacen una pausa Para enseñar Pues este Al desarrollo Al equipo de desarrollo Pues ahí está Ale 4 Nex Gente que Bueno yo no conozco Personalmente Pero que han trabajado Duro para que este Proyecto Salga adelante ¿No amigos? Aquí siguen mostrando Los participantes Bastante guay Si quieren pueden pausar Los videos Para el video Para que Vean un poquito Más a detalle Yo simplemente iré Enseñando Porque creo que Mencionar a los 200 Me tomaría como Una hora Literalmente Así que amigos Y ya dentro de poco Vamos a estar comentando El tema de Twitter Porque en Twitter Esto debe ser Tendencia número 1 Literal Ahí está Miren Miren ahí está Car Para los que no vean Aquí está Car Increíble ¿No? Cuando presentaron A Car También hubo Un fake Porque aquí Enseñaron a Dream Pero no querían Enseñar a Dream O sea Mira la cara de Rubio No querían Enseñar a Dream Y se les escapó La mano Y pa Le enseñaron Eso fue un Super F En el chat Yo creo que eso Da para Fail del año Madre mía Porque Dream era la bomba Amigo Dream era la bomba Porque Si no se han PewDiePie Y MrBeast Pues que más puede ser La bomba Pues Dream Y nada Muchos streamers También Había muchos streamers Ingreses Y nada Bastante guay ¿No gente? También está Algún agüero También me sorprendió Porque no suben El 1 Y ahí están ¿No? Mira por ejemplo Está Donato Que es el de Free Fire ¿No gente? Que tiene como 29 millones De suscriptores Ya Esos fueron los últimos Pero la bomba Fue Dream Gente La bomba Fue Dream Amigos O sea Vaya fail ¿No? Porque lo enseñaron Antes de tiempo Amigo Bueno Aquí Por cierto Por cierto Aquí presentan A todos Menos Al número 200 Aquí es donde Muchos pensábamos Que el 200 Iba a ser alguien De la talla De Mr. Beast La talla De PewDiePie Pero no amigos No amigos Aquí tengo que Admitir que Quedé un poquito Decepcionado Porque pensé Que iba a ser Alien Tocho Y por eso No lo presentaban Porque si Rubios y Comanche Se despidieron Sin presentar Al número 200 Y yo dije Oye capaz Es Alien Tocho ¿No? Pero no No era alguien Tocho Seguimos Bueno aquí En Alien 4 Pues menciona Que los juegos Evidentemente Van a estar Inspirados Van a estar Inspirados En distintos Lugares De Latinoamérica La cultura Si Por eso Está marcando Con estos puntos Rojos A distintas Zonas del mundo Vale Seguimos Y aquí Hace un spoiler De uno de los Minijuegos Ah por cierto Aquí menciona Que el desierto El desierto Que Que vimos Es No llamado El valle De los monumentos Que está ubicado En Estados Unidos Y por último Como digo Ese juego Pues está inspirado En ahorcado Horcado Pues es el juego Que jugamos Con el papelito Que debemos ir Adivinando el nombre Y si fallamos Pues Va dibujando El muñeco Hasta que queda Horcado Aquí está la imagen Por cierto Y ya gente Aquí queda El último detalle Del directo Que era Presentar al participante Número 200 Pero lo que hacen Pues Rubios Y Comanches Buscar a un random O sea Un random De Twitch Una persona Con pocos viewers Que esto le puede cambiar La vida Así como lo hicieron El año pasado No me acuerdo Con quien No me acuerdo Quien fue el que Lo invitaron Así por sorpresa A Aurumbray No me acuerdo Que también estuvo En Tortillaland 2 Como se llamaba El que le hizo El que le dijo Algo malo A Mayichi No me acuerdo Como se llamaba La verdad Bueno El punto es que Este streamer De 11 seguidores Perdón 11 viewers De argentino Es invitado A los Squidcraft 2 Así de sorpresa Y tenía una foto Perfil O sea Una foto en su pantalla De Aurum Calvo O sea Muy XD Pero bueno El fue invitado Y le empezaron A poner nepes En el chat Creo que eso es todo Si eso es todo Amigos No hay nada más Si eso es todo Amigos Ese fue el resumen De la presentación De los Squidcraft 2 La verdad Ha estado bastante Guapo Bastante guapo Esta presentación Pero bueno Definitivamente Dream era la bomba Germán Garmentia También es una bomba Hay muchos más Pero yo creo Que ellos dos Son Uff Amigos De los más tochos Que van a estar aquí También obviamente Me enseñan a Carve Me enseñan al equipo De Dream A sus amigos Que también van a estar ahí Y mucha gente Bastante tocha Oye por cierto ¿No va a ser Fernanfro? Me parece que no escucha Fernanfro O sea para la gente Que quería ver a Rubius Fernanfro y Germán F Fernanfro no está Me acabo de dar cuenta De eso Pero bueno Amigos Eso es todo La verdad Bastante guapa La presentación Ahí pueden ver Un resumen De todo Wow Es que es increíble Amigos Lo que hemos visto El día de hoy Es que Guapo ¿No? Así que amigos Sin más que decir Nos vemos Y hasta otro video Adiós Adiós